Yo soy cazador desde chico, era cazador mejor. Pero has sido campeón también nacional de tiro. Yo era capitán del equipo de tiro en la escuela de ingenieros. Y fui campeón nacional en mi categoría en el año 58. Me disparaba bien. El comisario de los barrios altos se llevó mi pistola Beretta. Sí, apareció y me llamaron, fui a juzgado a declarar. Y cuando solicité la devolución del arma, el juzgado dijo, aquí no ha llegado el arma. Se quedaba en la comisaría. Se la pelaron. Mi papá era un gran cocinero. Yo lo llevaba a comprar al mercado. Él mismo escogía sus productos. Y bueno, ahí aprendí a comprar uno mismo las cosas y escogerlas. Porque de otra manera las cosas no salen de lo mejor. Fuimos a callar Muelle Guerra y nos embarcamos en una lancha fletera. El Queen Mary estaba fondeado lejos. Entonces navegamos hasta el buque. Y al regreso, cerca de la lancha salió un lobo marino. Pero a cuatro metros. Y tú te asustaste y me preguntaba si ese lobo era el lobo de Caperucita. Cuando tú naciste, bueno, fuiste una alegría. Una chiquita que nos alegró la vida. Y después fuiste creciendo. Y eras una chica bien despierta, bien viva. Y te íbamos a mirar cuando estabas en la cama. Y de repente, ya se despertó la bebé, avisábamos. Entonces tú aprendiste eso. Y un día de repente, ¿qué suena? Eras tú que decía, ya se petó la bebé. Entonces aprendiste a hablar rápido. Y bueno, un día te regalamos un pollito. Y tú lo apretaste, no sé, de contenta. Te emocionaste. Creo que mataste al pollito, no me acuerdo bien. Un día llegamos y Fernando estaba envuelto con la pita de la cortina. ¿Qué pasa? No es que se mueve mucho, decía tú. Medio que lo ahorcaba felizmente y llegamos a tiempo. Pero la que moría por ti era tu abuela Maruja. De repente yo llegaba a la casa, ¿dónde está Maritelo? Oye, la bebé, ¿dónde está? Ha venido la señora Maruja y se la ha llevado. Entonces te llegaba, te paseaba y te traían de nuevo. Moría por ti tu abuela. Ahí al costado de la casa sembrábamos lechugas. Las regábamos con agua potable. Entonces eran lechugas bien limpias. Y hacíamos unas ensaladas bien ricas. Todos los domingos recuerdo un pulpo en la cocina, ¿no? En el lavatorio de la cocina, un pulpo que siempre preparabas. Te lo usabas preparar la comida marina. Un pulpo a la parrilla, hacía pulpo, ceviche de pulpo. Yo aprendí a cocinar de mi papá. Mi papá era un gran cocinero. Y, bueno, me iba al mercado, compraba el pulpo, compraba el pescado, todos los ingredientes. Y preparaba lo que fuera el caso, ¿no? Porque hay gente que pide que le traigan a la casa las cosas y eso no tiene garantía. También uno mismo ve y escoge y este no y se va al puesto del costado donde encuentra uno mejor. Es la manera de... Mi papá siempre lo ha hecho así. En una época hacíamos concurso con tus hermanos. Aquí cocinaba el pollo más rico. Prendíamos la parrilla y cada uno hacía sus recetas. Con una aguja de inyección le inyectábamos ese caldo de pollo para darle más sabor y inyectábamos adentro. Y salían bien ricos. ¿Cómo fue la pandemia, por ejemplo? Vamos a contar lo difícil que fue. Y tú lo mucho que renegabas por la pandemia porque habían encerrado la gente mayor. Y por eso tú y yo salíamos a hacer ejercicios. La pandemia nos arruinó a un montón de gente de mi edad. Por ejemplo, yo dentro de poco voy a cumplir 88 años. Y viendo la foto del colegio quedamos pocos sobrevivientes. Entonces la pandemia nos obligaba a estar metidos adentro de la casa y nos hizo bastante daño. Porque uno siempre tiene una actividad, un movimiento, una cosa. Entonces la pandemia nos encerró y esa falta de movimiento y esto nos hizo mucho daño. Ahí se murieron muchos amigos y compañeros. Yo te veía tan desesperado, tan encerrado, tan fastidiado como todos tus amigos, muchos de los cuales ya no están para contarlo. Y nosotros salíamos y nos íbamos a caminar y hacíamos un poco de ejercicio. Claro que sí, me acuerdo. Eso me hacía mucho bien, pero no era lo suficiente. Siempre la paralización por pandemia nos maltrató bastante. Nos privaron de todo eso. Cuéntanos. Bueno, felizmente hasta ahora manejo auto. He renovado mi revete porque sin poder manejar me sentiría enclaustrado dentro de la casa. En cambio me provoca salir. Y el club que está tan cerca, el club regatas, es muy ventajoso para gente mayor como yo. Bueno, yo iba a tu casa, tú estabas o no estabas, pero a mí me servía un café. Tu jardín era bien agradable, es bien agradable. Y tomaba aire y de ahí me iba al banco que está a la vuelta o me iba al supermercado que está también a pocos metros. Tu casa, yo entraba con toda confianza, estés o no estés. ¿Con mis hijos también? Y mira, veía también a mis nietos. Yo en los años 80 era jefe de un campamento de ingeniería ahí en el desierto de Sechura. Nos bañábamos, nadábamos, caminábamos, corríamos, subíamos los cerros. Un excelente estado físico tenía. Y en el año 80 no era tan muchacho. Los hijos son la prolongación de uno. Y los nietos también. El que no tiene nietos o no tiene hijos es fatal. Anímicamente debe ser muy malo. O peor aún, si tienes hijos que no te visitan. También porque hay familias que no son tan unidas. Entonces eso también afecta. He visto compañeros míos abandonados que están pasándola mal. Eso es así. ¿Y por qué? Porque su familia no los visitan. Él estaba medio descuidado. Bueno, eso es algo que yo aprecio mucho. Porque tengo amigos que sus hijas no los ven o llevan casi una relación de etiqueta. Y eso no está bien. En cambio, yo tengo el afecto de mis hijos. Siempre estoy con ellos. Bueno, esa es una energía que uno recibe. ¿Cuándo yo me voy de viaje? Cuando yo me voy de viaje, te tengo que extrañarte. Paro llamando a cada rato. Claro. Bueno, un mensaje a esos muchachos es que no descuiden a sus padres. Es que en algún momento ellos vieron todo por ellos. Y no siempre son, digamos, reconocidos de la misma manera. El padre siente ese afecto y le hace bien. Le da un bienestar. Y cuando le hiciste eso le daba también una tristeza, una cosa que no es buena. Pero la Navidad tiene más significado. Como de unión familiar. Y bueno, siempre es un motivo de reunión y estar junto a toda la familia. Bueno, la Navidad siempre es un motivo de estar reunidos en familia. Me acuerdo cuando tú eras chiquita. En una Navidad tendrías cinco años o seis. Te compramos una muñeca que era de tu tamaño. Entonces la parabas a tu lado y le tomábamos fotos a ti, a la muñeca. Hasta creo que la muñeca era más grande que tú. Sí, hasta ahora la tengo. Una muñeca con pelo rubio. Era tu hermana la muñeca. Es bonito recuerdo. Toda la Navidad los chicos, el árbol, sus regalos, sus cascas. Los que más disfrutaban eso eran los chicos. Los grandes, bueno, gozábamos viendo ese entusiasmo. Yo he visto eso en mi casa, en la casa de mi madre, en mis abuelos. Mucho respeto por la familia y mucho cariño por los hijos. Y uno debe fomentarle a sus hijos la unión. Porque hay familias que están desperdigadas por todos lados. Hay hermanos que ni se hablan. Eso no debe ser. A los chiquitos hay que darle mucho amor, mucho aprecio, mucha atención. Porque eso los va a formar anímicamente en su vida. Y a su vez, ellos cuando tengan su edad, van a darle a sus hijos lo que recibieron. Eso no se debe, es importante y no se debe descuidar. Por supuesto, los chicos ven y son como una esponja. Absorben lo que ven y las costumbres que se les han enseñado. Para tu cumpleaños también te he hecho almuerzo. También nos hemos reunido. Un día hicimos un almuerzo grandecito en tu casa. Más de un día más. Para mi santo. No me quites mérito. Que fue bastante... Bueno, eso es uno de los que recuerdo especialmente. Claro, que invitaste a bastantes personas. Sí, sí, fueron navegantes y todo eso. ¿Cuántos puedo invitar? Yo le digo 15, 20, 20. Claro, entonces uno va, de acuerdo a esa cifra, va pasándole la voz a la gente. Claro. ¿Te acuerdas una vez que fuimos al estadio que celebraban una reunión de la policía, todas las unidades policiales? Ay, me dios, pero madrina. Tú fuiste la madrina de la guardia de asalto. Te hicieron la reina del concurso y todo. La mejor madrina. Es que esa relación ha sido cultivada desde que tú eras una bebita. Siempre se te dio mucho cariño y tú representaste para nosotros una cosa maravillosa. Y bueno, se ha seguido cultivando por los años. Cuando naciste, eras una cosa que no solamente a tu papá y a tu mamá, sino a tus abuelas, las tías venían a verte. Eras una cosa muy especial. Por ejemplo, a un niño, el cariño de sus padres le representa mucho. Y a un adulto mayor como yo, el cariño de sus hijos le representa mucho. Se viene una reversión, pero eso nunca se debe descuidar. Entonces, papi, ¿tú tienes la suerte de tener una hija que es tu amiga? No, y cuando yo estaba enfermo, una cosa, tú siempre estabas preocupado por mí. Entonces, yo me he sentido acompañado, me he sentido protegido. Eso no se debe perder. Es muy importante. Y nosotros, a Dios gracias, hemos cultivado ese espíritu familiar. Yo te llamo y te digo, hija, tal cosa, ve por mí, tú vienes por mí, me llevas. No estoy votado. Muchos adultos mayores se sienten votados porque no hay correspondencia de parte de sus hijos. En ese sentido, no me puedo quejar. Suficiente que te vayas de viaje, el día siguiente te estoy llamando donde estés para saber de ti qué hay. Te digo, manda fotos. ¿Por qué? Porque la extraño, porque es mi hija. Es una relación muy bonita que no se debe descuidar. Una unidad. Padre e hijo son una unidad. Gracias. Gracias.